Compatriota ve dejando tu like porque esto ya es el pinche colmo Resulta que la botarga de los mil huipiles y de las mil casas rojas Resulta que su pinche tesis no existe Y si existe es una pendejada de 60 hojas que vendría siendo un plagio Compatriota resulta que en Lunam le aprobaron una disquetesis a la mendiga botarga Pero esa mamada parece trabajo de prepa parece trabajo de un alumno de prepa Y ese alumno se metió a marihuana Compatriotas todo es falso en Xochitl Galvez Es mujer hay que revisarle los genitales compa a lo mejor es vato A lo mejor trae antena es chica trans Compatriotas el asunto es este Acaba de salir una investigación por ahí unos sujetos se pusieron a ver Que onda con la tesis de Xochitl que onda con sus diplomas Y hasta por ahí están diciendo que pagó 30 mil pesos para titularse Compatriotas clásico de los priistas, de los panistas La gente de derecha no es académica Es gente imbécil que nada más llega donde está vendiendo su trasero Y siendo corruptos Pagando favores o haciendo favores Y haciendo favores con todo su cuerpo El asunto aquí compatriota es que te voy a poner lo que está diciendo la banda en redes Resulta que Xochitl Galvez plagió su pinche tesis Y esos del UNAM, hijos pinches corruptos No por nada, AMBLO dijo que la máxima casa de estudios La UNAM es de derecha Se puso más de derecha que Marcelo Ebrard Compatriotas maldita sea, te voy a hablar de esto, te voy a poner las pruebas, las imágenes Lo que dice la gente Necesito que dejes tu like Compártelo maldita sea Te recuerdo que tengo otros dos canales igual de enfermos que este México Inexplicable y México Embriagable En la descripción de este video están los canales Dale click, suscríbete y ve con Dios Si ves esto en Facebook, maldita sea Que se vea movimiento Deja tu like, comenta ahí, esparce mi página Así como esparces los pinches memes mensos Maldita sea Compatriotas Aquí Alfredo Jalife Este, ya se está burlando Ustedes saben que a Alfredo Jalife le gusta hacer comedia con lo que dice Y pone Como su patrón Fox Que tardó en recibirse 33 años Con una tesis del gobierno de Guanajuato Jaja Aquí un youtuber pone Salen pruebas Xochitl pagó 30 mil por título Compatriotas La gente se puso a investigar Hacer una tesis es un trabajo gigantesco Muchos compañeros nunca se titularon Por no cumplir con este requisito La pregunta es la misma ¿Cómo se tituló Xochitl Galvez? Porque no existe ninguna tesis o reporte de trabajo en la base de la UNAM A lo mejor no se tituló de ahí No sé cómo esté el asunto, compas El pedo es que están saliendo datos Miren Universidad Nacional Autónoma de México Berta Xochitl Galvez Ruiz No se encontraron resultados Igual que más en cefálica No se encontró en Xochitl Galvez Este, la gente está comentando el video de este youtuber Este, pues están diciendo que No trae título Y si lo que hay por ahí es Es una tesis Copió la tesis, compa Aquí dice Fragmento del informe de Xochitl Galvez Que la UNAM le autorizó para titularse como ingeniera ¿Para qué nos esforzamos por hacer una tesis Si con un informe pedorro De 67 páginas De 67 páginas La UNAM te otorga un título Compatriotas, la UNAM Será una de las universidades más chingonas de Latinoamérica De hecho no Está en el lugar 98 Pero el asunto aquí es que Ese hueso es nuestra máxima casa de estudios Y hay puro pinche corruptazo de derecha Cómo se extraña la UNAM De los años 70 La UNAM revolucionaria ¿Qué pasó con la UNAM revolucionaria? Pinches Priistas mandaron tanques Para aplastar a estudiantes Se perdió, compas El sentido revolucionario del UNAM Todos los pinches rectores Es puro pinche corrupto asqueroso Compatriotas Esa es la verdad Le están criticando Esta pendejada de tesis A Xochitl Galvez Dicen que está mal escrito Que es de hace un chingo Aquí dice la gente Xochitl Galvez plagió su tesis Para obtener En título de ingeniería Que tanto presume Un mugrero Todo lo relacionado con esta señora Es lo que les digo Revisen en las tepalcuanas Nos está mintiendo también Hasta con su sexo Seguro tiene pinches huevos Más grandes que los tuyos y los míos Compatriotas Aquí Ricardo Sevilla dice Plagiaria Xochitl Galvez copió Con puntos y comas El informe especial De cambio climático 0912 Del diario oficial Este Y lo presentó Como informe profesional Para obtener el título De ingeniera En computación En la UNAM Pero 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 Grau Que es Graue Ni la Ha de ser un pendejo Ni la UNAM Han dicho nada Compatriotas Aquí miren Ah es el pendejo De Gru Grué Quien sabe como se pronuncia Su asqueroso Apellido extranjero Compatriotas Aquí hay como que pues Este Pruebas El plagio fue denunciado En la red social De Xcorp Antes Twitter Por el usuario Este Escalante Y tiene razón Sin embargo Necesario observar Con mayor Proligidad El plagio Aquí ofrezco Algunos ejemplos De los hurtos Siguiendo las pistas Que da Bernardo Y pues aquí Pone según eso Las pruebas De que esta Ruca De que te Miren la cara Miren la cara Ustedes creen que tiene Que era de académica Pinche vieja Ridícula Si nada más Se la pasa haciendo Desfiguros Compatriota ¿Tú qué opinas? Si plagio Todo indica Que sí La gente Está encabronada Porque pues hay gente Que sí Este Tarda en titularse Aquí dice Ya ni lo imperdible La documentación Del plagio De la tesis Chafa de Xochitl Donde con 30 mil pesos Compró su título De ingeniera A la UNAM En tiempos De narro Compatriotas Miren Este Cuando narro Ahí mandaba En el UNAM O O Tenía Peso Su pinche voz Corrupta Le regaló Títulos A la Xochitl Galvez Están compartiendo El video De un youtuber Donde desmenuza El asunto Yo nada más Te paso El chisme Si Pero fue hace mucho Dicen aquí La copia De la tesis Compatriotas Miren aquí La pinche botarga Disfrazada De algo Ridícula No le queda A verse de indígena Compatriotas Tú qué demonios Opinas Esto va Pa' largo La gente Está compartiendo El video De este youtuber Veamos Qué tanta gente Responde A esto La botarga X Tiene título Pirata Compatriotas Ustedes creen Que sea cierto La gelatina X Es plagiaria Compatriotas Tú qué demonios Opinas Yo nada más Te paso El dato Porque es muy probable Que sea verdad Porque estos panistas Plagian Hasta Lo que Ni te imaginas Maldita sea Yo nada más Te voy a pedir En los comentarios Que pongas Tú qué piensas Crees que Xochitl Si plagió Su tesis Güey Yo digo que hasta Plagió a sus hijos Cabrón Ni han de ser sus hijos Los pinches robó Compa Porque no quería embarazarse Quería conservar Su cuerpo Quería conservar La figura Porque el embarazo Les arruina el cuerpo Así piensan Los panistas Cabrón Te lo juro Compatriotas Antes de irnos Qué dice la república Hiriente furiosa Y bien enferma De Twitter Ustedes saben que en México El mexicano Se las gasta En el cotorreo Es trending tropic Número uno El simulacro Compatriotas Hay que ver Todo lo que pasó Con el simulacro Maldita sea Aquí Rosa Isela Dice que todo bien En su juntita Las alarmas Sí sirvieron Este El simulacro Se llevó a cabo Nuestro cabecita De cebolla Cambray Hizo la bandera A media hasta Para recordar A los caídos En los Sismos pasados Compatriota Aquí te voy a encontrar Las imágenes Del evento El presidente Compas Puso la bandera A media hasta ¿Por qué? Para recordar Todo este pinche desmadre No sé Si tú tuviste Este La oportunidad De Practicar Se le llama Practicar No los simulacros Practicamos Cómo correr Hijo de la chingada Este Bien al presidente En este evento Compatriotas Esto fue hoy en la mañana El presidente De la república Realizará el izamiento De nuestro Lávaro patrio A media hasta Simultáneamente La banda de música Y el coro De la secretaría De la defensa nacional Interpretarán Canto a la bandera Al personal civil Se le pide amablemente Permanecer en posición De firmes Y realizar el saludo A la bandera Colocando la mano derecha Sobre el pecho Con la palma hacia abajo A la altura del corazón Cuando los de la derecha Siguen Las instrucciones Con dirección al corazón Los de la derecha Porque tienen el corazón En el culo Cabrón Porque tienen el corazón En el culo Compatriotas Sigamos viendo El presidente Nada más Apretó un botón Y la bandera Sube Ahí me hubiera gustado Más lo tradicional Que agarrar la soga Y la jalar Hasta la mitad Ahí va calculando Ojo de buen cubero Apretó un botón Ustedes vieron Compa Que AMLO Apretó un botón Vean Ahí va la bandera Ahí va la bandera Persímense hijos De toda su pi Respeten compa La bandera mexicana A media hasta Recordando a los caídos En los temblores Aquí en Jalisco Compa En Jalisco Casi no tiembla Casi De vez en cuando Se sienten Pero los que más sufren De esto Como lo digo Cuando toco ese tema Ciudad de México A como sufren Con los temblores Compa Esto le llega más En el corazón Es más emotivo El presidente Miren Quiero un saquito Como el del presidente Que chingón está Se vienen los fríos Y con el pinche Cambio climático Los fríos vienen Pero con todo Te van a congelar Hasta los intestinos Compa Miren compatriotas La bandera media hasta Majestuosa Ahí está la bandera Tocando La banda Tocando en vivo Compas No te pongo el audio Porque luego me Chingan con el copyright Pero miren a mi Cotton head Compa Como debe ser Seguramente El presidente Ya está pensando Pinche Xochitl Seguro plagió Hasta su acta De nacimiento Busquen el acta De nacimiento De Xochitl Seguro también Plagió esa mamada Ustedes saben Cómo se las gastan Estos pinches Peristas Y sus corruptelas Panistas Peristas La misma méndiga basura Antes de irnos Compatriotas ¿Qué dice la república Iridente furiosa Y bien enferma De twitter? Pues el presidente Este Puso la bandera A media hasta ¿Por qué? Para recordar Que a México Nos tiembla bien seguido Este Es trending topic Champions Lazio Julián Álvarez Futbolista Ustedes saben El barca No sé por qué Chingados El mexicano Le encanta Tanto ver El fútbol Extranjero El nacional Y la NFL El mexicano Debería Buscarse algo Que hacer Cabrón En lugar de ver Tanto pinche deporte Extranjero Bueno Bueno Por lo menos Ven Uno que otro Nacional Compatriotas Comparte este video Deja tu like Maldita sea Para que la derecha Siga chillando Comparte este video Deja tu like En la descripción México inexplicable México embriagable Maldita sea Hoy subí otro video Chécalo Está muy bueno Ayer subí otro Antier también Chécalos Todos Compa Todos están muy buenos ¿Por qué te digo esto? En los comentarios Me lo ponen Maca estuvo muy chingo En este video Sigue así Pues recomiéndame Perro Soy un pinche gusto Que ocultan Soy un gusto culposo Soy como el sexo anal Lo practican Pero nadie lo comenta Compárteme Infeliz No seas traidor Ahora sí Perre Siempre a la izquierda Con el pueblo O si no Serás Un infeliz traidor Y de eso México está retacado De ellos Chingado Abur